Hola. ¿Alguna vez has quedado viendo una película de estas malas de sobremesa solo por ver el final? ¿O cuando ibas por la mitad de un libro y no te gustaba, has decidido terminarlo? ¿O has visto la nueva temporada de una serie aunque la anterior no te haya terminado de convencer? Esto es así porque tu cerebro no le gusta que dejen las cosas a medias y te lleva a terminarlas. Es lo que se conoce como el efecto Seigarnik y el efecto Opsiankina. Blumaseigarnik y María Opsiankina eran dos psicólogas soviéticas que trabajaron en Berlín en los años 20. Blumaseigarnik, mientras esperaba una cafetería, vio que los camareros recordaban mejor aquellas comandas que todavía no habían servido que aquellas que ya habían cobrado. Para poner esto a prueba, realizó un experimento en lo que a distintos sujetos les daba varias pruebas. Algunas de estas pruebas las interrumpía a la mitad. Cuando posteriormente les pasó un test de memoria, los sujetos recordaban mejor las tareas que se habían interrumpido que aquellas que habían completado. Parece que nuestro cerebro prefiere recordar aquellas tareas que aún están por terminar, lo cual tiene sentido. Es más importante saber qué es lo que nos queda por terminar que aquello que ya hemos completado. El efecto Opsiankina no es más que una manifestación del efecto Seigarnik. Es aquello que nos lleva a terminar aquello que no hemos terminado y que nuestro cerebro recuerda mejor. Hay muchos ejemplos de esto en nuestro día a día. El más claro, es los cliffhangers. Esos finales con suspense que hay en los capítulos de las series, en algunas películas o en los cómics y que hacen que queramos ver el siguiente. También ocurre en las redes sociales. Hay mucha gente que tiene que tener leído completamente su muro de Facebook, su Instagram o su Twitter. También ocurre con los videojuegos que ponen distintas tareas que los usuarios tienen que completar y así los mantienen enganchados al juego. Otro de los ejemplos es el del clickbait. Muchos medios de comunicación usan un titular llamativo o un párrafo introductorio para hacernos querer conocer el resto de la noticia. Aunque todo esto suena muy bien y han pasado ya 90 años desde que Bluma Seigarnik y María Opsiankina describieron estos efectos, son un poco controvertidos. Todavía no se conocen cuáles son los sustratos neurológicos y moleculares de estos efectos. Además parece que no suceden por igual en todas las personas, que hay gente más susceptible de sufrir este efecto que otro. Y por último, se han realizado experimentos que no han logrado replicar lo que vieron Seigarnik y Opsiankina. Todo esto del efecto Seigarnik lo descubrí leyendo este libro, El cerebro idiota de Tim Barnett, os lo recomiendo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy.